La vía de acceso al sector Malecón-Cumbasa está a punto de desaparecer. Las viviendas que se ubican en el lugar corren peligro de desplomarse en cualquier momento. Como se recuerda, hace más de un año se realizaron algunos trabajos de cambios de redes. Ello provocó que la ladera izquierda del río Cumbasa se debilitara. Las inclimencias del tiempo hizo que este sector se vuelva vulnerable. Mónica Guevara Meléndez, regidora de la comuna Moralina, indicó que hasta la fecha no existe ningún interés por parte del alcalde. Refirió que la única información que recibieron es que el burgo maestre está buscando financiamiento. Bueno, sí, nosotros justo hemos estado preguntando sobre el tema. En la sesión anterior nos ha caído de sorpresa que el alcalde no ha estado en la sesión. Pero, sin embargo, hemos pedido la presencia del funcionario, en este caso del gerente municipal, donde nos ha dicho que todavía están viendo un presupuesto para poder arreglar esto. Aparentemente no estarían tomando interés tanto el alcalde Pilco Balvin con su gerente, el señor Oscar García. Bueno, en apariencia, ¿no? En apariencia se podría decir esto, ya que los días van avanzando, los meses van avanzando, ya falta poco para terminar la gestión y pues es preocupante ver la situación de Malecón Cumbasa. La autoridad refirió que ellos ya tomaron las acciones para que se arregle esta calle. Sí, nosotros ya hemos tomado las acciones, ¿no? Por eso es que se ha denunciado ante la Contraloría, ¿no? Bueno, de nosotros terminan nuestras funciones denunciando y haciendo el seguimiento de las denuncias, ¿no? Bueno, sin embargo, estamos viendo que se tenga un presupuesto, ¿no? Para poder mitigar en algo esto, ¿no? Ya que sabemos que en el mes de diciembre, enero, se vienen las lluvias, ¿no? Imagínense, esta gente puede perder sus casas y todo esto, ¿no? Guevara Meléndez dijo que tienen la esperanza que sí o sí se culmine con el arreglo de este sector antes que ingrese el próximo alcalde. Sí, yo creo que se puede dar solución, ¿ya? Todo es poder de decisión, nada más. Un poder político de solucionar el tema y ver, pues, que esta población no pierda sus casas, no pierda, inclusive hasta pueden perder sus vidas, ¿no? Porque algunos todavía siguen pernoctando, siguen viviendo en esta parte porque no quieren dejar sus casas. ¿Quién quiere abandonar su hogar, no? ¿Ustedes han acercado como regidores a conversar con los propietarios de las viviendas? ¿Qué es lo que les han manifestado? Bueno, la vez pasada nosotros nos hemos ido, pero hemos ido en la mañana, no han estado, algunos han salido a trabajar, ¿no? Solamente se han encontrado sus menores hijos, ¿no? Pero sí estamos en contacto con la población que es aparte, ¿no? Inclusive se les ha invitado a una sesión de consejo, creo que no han podido ir para el día lunes si hoy se había invitado, ¿no? Pues ahora, si bien es cierto, las lluvias van a venir, ¿qué medidas van a estar tomando? ¿Existe el presupuesto? ¿No existe el presupuesto? ¿Cuánto se debería de contar? Bueno, lo que nosotros estamos pidiendo es que se haga un presupuesto, no se caja o se haga una actividad para poder mitigar en algo lo que es la defensa ribereña de esta parte, ¿no? Ya que de no hacerlo eso, pues imagínate cómo estaríamos, ¿no? Estamos perdiendo porque se va socavando, va socavando y ya se ha perdido la carretera y ya está a punto de llegar a las casas. Como les digo, nosotros ya hemos pedido en sesión de consejo varias veces, se han hecho las denuncias en la Contraloría, se han hecho los seguimientos, pero sin embargo, hasta ahí no hay otra cosa más que podamos hacer. Nosotros ya hemos cumplido con nuestra labor de fiscalización sobre esta obra, porque esta obra a nosotros la hemos denunciado, ¿no? Entonces esperemos que el Poder Judicial haga ya su trabajo, ¿no? Y se vea frutos de eso, porque hasta ahorita, déjame decirte que yo estoy muy decepcionada de la justicia.